Escuchas, gracias por darme la oportunidad de compartir una vez más los micrófonos contigo. Para nosotros es importante hablar de proyectos concretos, proyectos concretos que de llegar a la presidencia municipal, Alfonso Sánchez Garza tendría para el municipio de Matamoros. ¿Cómo ir del discurso y de lo que se dice a proyectos concretos, ingeniero? Bueno, pues primero que nada tienes que tener bien definido qué es lo que se necesita para Matamoros. Tienes que tener tus propuestas muy bien definidas y yo creo que debes de hacer planes a largo plazo.